Sólido te hace la vida más fácil. Hola, nuestra empresa se llama Sólido, y si la información es el principal activo de tu organización, te podemos ayudar. Si en tu trabajo utilizas ordenadores o dispositivos electrónicos para las tareas administrativas en el día a día, como por ejemplo, enviar correos electrónicos o notificaciones, realizar facturas, presupuestos o contratos, entonces necesitas las soluciones sólido de ciberseguridad para proteger el acceso a tu información y documentos. Firma electrónica. Autenticación. Envío seguro de documentos y notificaciones. Te ofrecemos la forma más fácil y segura de firmar, organizar tus documentos y agilizar la ejecución de los procesos de trabajo. En cualquier momento y en cualquier lugar. Ahorra tiempo y dinero. Encontrarás nuestros productos en el portal web.